hola cocineros cómo están vamos a abrir hoy un coco porque una receta más adelante que voy a hacer arroz con coco para los que nos gusta utilizar el coquito de forma natural listo entonces alistamos el coco una funda para la almohada de las almohadas un cuchillo y un destapacorchos y la tacita donde vamos a colocar el agua yo los cocos vienen con unos huequitos ya le mostré ahí y son muy fáciles de abrir de sacar el agua pero éste sí me dio en el coco porque no se abrió con nada y me tocó utilizar una un clavo grueso y darle martillo hasta abrir el hueco ahí del coco y sacar el jugo sí porque la idea es hacerlas las cosas rápido y que no nos den que no nos den lata que no nos queden grande entonces ahí le di duro con el martillo y se abrió un hueco me faltó abrirle otro hueco para que hubiera salido más rápido del agua pero bueno encontré la solución listo entonces cuando vayan a comprar el coco hay unos huecos que ya vienen y ya son muy blanditos y uno ya los puede ya les puede sacar el agüita y ahí ya sale el agüita esa agüita se la vamos a la vamos a separar y la vamos a incluir para la próxima receta que vamos a hacer arroz con coco a mi estilo yo vi varias bueno hay unas amigas que son de la costa y ellas han hecho sus recetas entonces yo vi las recetas porque yo jamás he hecho arroz con coco entonces vi las recetas pero ellas no me enseñaron cómo se abría el coco entonces me tocó mirar yo cómo lo habría y también mire otros vídeos y vi que el proceso que yo le voy a dar pues también también es el que les voy a enseñar listo cocineros entonces vamos a seguir ahí con el vídeo ya volvemos vamos a seguir bueno y ahora voy a colocar el coco ya sin agua en la funda una funda con lo que la funda oscurita porque eso le bota mucho pelo del coco y ya y a darle contra el piso si le da uno duro contra el piso pues hasta partir el coco no eso hace un ruido tremendo yo me fui para la escalera ese día madrugué hacer la receta y yo no sé si despertaría los vecinos pero yo necesitaba abrir mi coco me fui ahí para la escalera y le di fuerte eso la grabada es duro me hubiera ido para la calle pero me daba pena mira ahí lo abrí ya lo abrí y dije no ahí ya está listo ahí con eso yo ya me defiendo para hacer el siguiente paso listo el siguiente paso es más sencillo porque yo tomo el coco y lo que hago es que lo caliento lo puedo calentar encima del fogón o lo puedo calentar en el horno en el horno es mejor ya en el orden mucho mejor pero a veces si no hay horno pues lo coloca uno en una parrilla encima de la estufa listo bueno yo traté de quitarle ahí la mayor cantidad de pelitos lo más para los que pude con la mano listo entonces yo ya le he quitado los pelitos y lo que hago yo es que lo dejo ahí quedó como bonito no ya lo lavé y ya quedó muy especial ahí ahora los coloco en el horno en en la parrilla si no haga eso mismo pero encima de la estufa listo y da igual da igual una cosa que la otra y a ello ya lo saqué y ahora sí ya podemos desprender el coco tenga mucho cuidado porque esta es una tarea porque no hay que desprenderlo ahí está caliente queda fácil pero esa puntita la primerita la primerita toca como con un cuchillo o de pronto con una cuchara no pero mire si ven que suelta rápido y ya en ese caso las piezas de coco quedaron grandes no no las puede como partir más pequeñas pero no realmente queda realmente se suelta el coco solito bien ya tengo que tener cuidado con la punta del cuchillo bueno para el que quiere el coco así no natural pero ya venden el agua de coco ya lista no solamente les quería mostrar si va a ser cocadas entonces pues toca con el coco así ya pero mire eso fue muy fácil de verdad y ya cocineros mira ahí está listo nuestro coco ese coco lo utilizamos para la próxima receta que es arroz con coco de una vez les anticipo cocineros cocineros muchas gracias por acompañarme en esta receta ya creo que vamos para los cuatro tres mil quinientos suscriptores y eso pues no es posible sin ustedes muchas gracias hasta pronto gracias